Hola a todos, otro vídeo más. Aquí estamos, seguimos dándoles información sobre Nueva Zelanda y cómo hacer las cosas bien para llegar aquí y con las mejores garantías posibles. Hoy os quiero hablar un poquito de los diferentes tipos de cursos que se pueden hacer en Nueva Zelanda. Vamos a dividirlo en dos partes, cursos de inglés y cursos profesionales. Primero, cursos de inglés. Ya sabéis que tienen que ser de un mínimo de 14 semanas. Cursos de inglés que pueden ser inglés general, es decir, si tenéis un inglés que no os convence mucho, que creéis que hay mucho que mejorar, son los mejores cursos. Vais a mejorar mucho en escritura, vais a mejorar un montón vuestra comprensión lectora. A la hora de hablar vais a coger su altura y os van a ayudar mucho también para comprender, sobre todo este acento kiwi que hay muchas veces que no hay quien lo coja. ¿Vale? ¿Que queréis usarlo para un fondo más profesional? Podéis. Ahí. Que necesito una gorra. Podéis estudiar un certificado. Un certificado IELTS, un certificado de Cambridge, pero vais a poder hacer un examen que os valga para todo el mundo. Estos cursos también duran más de tres semanas y media, pero os van a valer mucho para el currículum. Son un poquito más duros que los de inglés general, pero podéis con ello, seguro. Ahora, mejor. La otra parte de cursos que queríamos mencionar, cursos profesionales. Ya pueden ser menos exigentes o muy muy exigentes, como un posgrado, por ejemplo. Para daros una idea, la ventaja que tiene estudiar un curso profesional que sea de nivel 7 o superior, es decir, una carrera, un diploma de grado superior, un posgrado o un máster, es que Inmigración tiene muchas ganas de que cuando estudies uno de esos te quedes en el país después. A día de hoy, si estudias un curso de nivel 7 o superior, Inmigración te da posteriormente un visado de trabajo de hasta tres años, si estudias en una ciudad que no sea Oakland. Entonces, si queréis ir a estudiar, por ejemplo, un curso de dos años, un máster en Marketing Digital en Christchurch, después el gobierno va a decir, muchas gracias, aquí tienes un visado de trabajo de hasta tres años para que te quedes en el país disfrutando de no solo de los kiwis, sino de también las condiciones salariales que hay en Nueva Zelanda, que son muy muy favorables. Si lo que busquéis es una experiencia un poquito más corta, podéis estudiar cursos de un nivel inferior. Hay cursos de seis meses en los que podéis mejorar vuestra experiencia en fotografía, podéis perfeccionar vuestro inglés relacionado con las ciencias de la salud, por ejemplo, hay un poco de todo. Nosotros os vamos a ayudar siempre a elegir la mejor opción y si no encontramos de primeras el curso que buscáis, vamos a remover Nueva Zelanda para encontrarlo. Así que aprovecharos de eso, escribidnos con todas vuestras dudas, no dejéis nunca una pregunta en el tintero y ya sabéis, si queréis estudiar y de verdad dar un salto de calidad en vuestro currículum, ¡a Nueva Zelanda! ¿Vale? ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!